Nosotros tenemos por ejemplo la ceiba tiene ocho municipios, conozco solo el... ¡Aaaaaaah! El del paraíso... ¿La ceiba qué? La ceiba tiene ocho municipios. ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! No, pero venga, aquí ya la van a grabar. Estás en lo cierto. ¿La ceiba tiene? Ocho. ¿Ocho? ¿Ocho qué? Municipios. ¿La ceiba tiene ocho municipios? ¿Cuántos tiene Rosel?